El Gobierno de Acapulco dio a conocer el convenio que se firmó con el Gobierno Municipal de Puebla para incentivar ambas ciudades en materia turística, cultural y de intercambio de información. Una comisión de diles y funcionarios municipales acudieron a la ciudad poblana a firmar los acuerdos. Con la finalidad de realizar acciones que permitan la promoción y difusión de la gastronomía, intercambio de información, documentación y materiales promocionales. Organización de ferias, seminarios, congresos, intercambio cultural, turístico, artístico, tradiciones y fiestas regionales y en general, todo aquello que potencialice el turismo entre las partes. Es voluntad de las partes profundizar sus lazos de amistad y cooperación a través del marco jurídico adecuado, convencidos de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento de proyectos y acciones que tengan efectiva incidencia en el avance social, económico y turístico, generando impacto como destino turístico a nivel nacional e internacional. Y es que ahora la distancia por carretera entre Acapulco y Puebla se ha reducido a poco más de tres horas de camino, ante la puesta en marcha de la autopista siglo XXI. Fue un encuentro muy agradable en donde nosotros recalcamos las bellezas naturales de Acapulco, la historia de Acapulco, que tenemos no nada más que ofertar playa, no nada más que ofertar discotecas, sino que Acapulco tiene historia, Acapulco tiene mucho que enseñar. Yo les hacía una reseña breve de los grupos prehispánicos que aquí se asentaron, de la defensa de los yopes de Acapulco, de cómo recientemente se encontraron vestigios de la cultura olmeca en la roqueta. Y bueno, resaltamos todo aquello que podemos ofertar, que tenemos los petrograbados en Palma Sola, que hay cultura, que hay un turismo muy importante que podemos atraer. El turismo religioso, el turismo cultural, el turismo de playa, el turismo para todo tipo de personas y para todo tipo de bolsillos. Yo creo que es la única forma que podemos ofertar Acapulco. Hoy en día los destinos turísticos, quien no innova, quien no se actualiza, definitivamente morimos como marca. Y hoy lo que la alcaldesa y este cabildo han hecho en este primer convenio, turísticamente hablando con Puebla, yo creo que es un gran paso, que tenemos que reconocer los microempresarios, pero sobre todo decirles que en esa firma de convenio donde estuvieron más de 20 hoteleros, que estuvieron representados por nuestro amigo Santos Ramírez, que es el presidente de la MAF, y que siguen todavía hoy allá en Puebla trabajando, buscando mecanismos de cómo poder precisamente acercar Acapulco a estos municipios, a estos estados, yo creo que es un gran paso que se logra en este ayuntamiento. Además, hay acuerdos con los sindicatos de las armadoras de vehículos, la Volkswagen y Audi, para mostrarle a los empleados los paquetes turísticos que ofrece Acapulco. Ahí va a haber permanentemente una oficina de parte de las agencias de viajes, porque soy el presidente de las agencias de viajes de Guerrero, permanentemente va a estar ahí, en Puebla, promocionando con los trabajadores, enseñándoles que tenemos para cualquier tipo de economía, que hoy la cercanía les va a permitir estar más cerca de nosotros, porque la autopista permite llegar pronto, antes eran mínimo ocho horas, hoy son de tres y media a cuatro horas. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa. Y ya está. 很 Gracias por ver el video.